Esperamos que el día 10, pasado mañana, que hay una reunión de la Comisión Bilateral, haya un acuerdo en el que se marque todo un proceso que afecta a cercanías y que se está ultimando precisamente entre hoy y mañana. Yo creo que el próximo día 10, o sea, pasado mañana, tendremos ya el contenido de ese acuerdo. Quiero decir que la Generalitat de Cataluña, los catalanes, van a tener cercanías. Quiero que lo tengan en las mejores condiciones posibles.